Literalmente suena como Skrillex No me jodas ¡Yo! ¡Yo! ¡Sí, suena como Skrillex! ¿Qué cojones? ¡Bro! ¿Qué coño es esto? Ya no da risa, ya no... ¡Bro! ¿Qué significa CP? Los pavos del fornite Son de cod... ¡Ah! Son codpoints, es verdad Los pavos del fornite No soy gay, pero soy chileno Ok, nunca leas una frase que empieza por No soy gay, pero soy chileno No te va a gustar el final ¡Oh my god! Suena exactamente como el nocturno ¡Op! Nueve, número dos ¡Da miedo! ¿Qué diablos? ¡Bro! ¿Qué diablos? ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¿Qué? Es como cuando le clavan los palillos a Poe ¡Me da un escalofrío, tío! ¡Holy shit! Michael Jackson reaparece en conferencia este año 2021 Ok, dude ¡Chris Pratt será la voz de la nueva película animada de Garfield! ¡¿Qué?! ¡Chris Pratt también va a ser la voz de Mario! Encontré esto en mi piscina ¡¿Qué?! ¡¿Un tiburón?! ¡Eh! ¡Velociraptor! ¡Hijo de puta! ¿Cómo caigo en eso siempre, tío? ¡What the fuck! Está rabiosa, no le doy de comer ¡Ey! ¡No está mal, eh! ¡Yo! ¡Yo! ¡Un buen futuro! Podríamos decir, señores ¡Va, el que va después es este! ¡Magic! ¡Magic! A ver, el siguiente meme que vea ¡Ey vos, que también han detestado! ¿Por qué no me hablas? Porque me siento solito Y estoy aburrido ¿Más vas? ¡Nice, eh! ¡Buen futuro también, tío! Yo cuando bebo El milkshake de mi hermano O sea, como el... La malteada de mi hermano Y siento una figurita De anime Tocar mis labios ¡No! No me jodas Hola, soy Bob Esponja Y yo también quiero cantar una canción Despacito Quiero contigo bailar músico Y vamos a cenar Un pescadito Debajo del fondo del mar Despacito Me gusta siempre bailar Prefiero que mis amigos Me follen A que me fallen ¿Quién? Es el siguiente meme Me define mis relaciones sentimentales ¿What the fuck? ¡Vaya mierda! ¡Hostia, chaval! ¡Vaya tetas! ¡Vaya tetas te odia! Más o menos, eh Más o menos No celebro Halloween Por estas razones Este no No, esto no Chicos Yo no celebro Halloween Y espero que te quedes Hasta el final de este video Son muchas las razones Por las que detecto Yo sirvo a un dios de luz Y no de tinieblas Hoy 31 de octubre Es el peor día del año Hace muchos años Yo conocí un brujo Que actualmente Porque yo no participo En obras de maldad Y él me comentaba Todo lo que hacían Los satanistas Y los brujos En este día Que era el día favorito Era el día en el que Satanás actuaba en la tierra Y podía hacer Y deshacer Lo que quería ¿Cómo? Porque todo el mundo Estaba a su servicio ¿Qué? Lo denominan Halloween Que aparentemente Solo es una fiesta De disfraces Nos vamos a ir a divertir Vamos a pasarla bien Sin darnos cuenta Que estamos siendo Cómplices y testigos De lo que pasa hoy No me jodas Porque no investigamos Cuál es el trasfondo No me jodas Hoy es el cumpleaños De Satanás ¿Qué? El día favorito de Satanás No Ok, pero ¿de qué te vas a disfrazar? En plan Solo te he preguntado Que ¿de qué te vas a disfrazar? Es lo único que te he preguntado Solo te había Solo te había dicho Que si Que ¿de qué te ibas a disfrazar? Todas las transformaciones De Goku Del 1 al 100 Mano ¿Cómo que? Son fal... No Nah, no son falsas Le compraron a PS5 Cuando ella pidió Que no se lo hicieran Así que la va a llenar De chocolate ¿Por qué? Oh, está pasando Todo en la caja No Chocolate PS5 Chocolate PS5 ¿Por qué? ¿Por qué estás grabando de nuevo? ¿Por qué solo estás haciendo algo así? No Bro No me jodas Tío Ambos están igual de tontos ¿No? Porque obviamente Este tío lo ha subido para... Sabes Que todo el mundo le tire mierda A su novia Sabes Como que entre ellos dos Lo tienen planeado Obviamente Y la hacen mierda Y luego hacen como que No sé qué Y no sé cuánto Pero igual que hijos de puta ¿Por qué romperíais Una Play 5 así de gratis? Tío What the fuck El cuarto de Uriel Se pendijearon a Luisito Comunica No Yo Está nice el outfit No joke Si está gracioso para Halloween Estos tíos También jodieron su coche What the fuck Yo Está cute Sofi 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 está mimida F Yo Está guaparda No joke Culonas Tetas Tetas Culo cara Culonas Y te tardas Unas buenas tetas Labios Tetas Gordas Tetas gordas Nice Oye hijo de la perra Que anda viviendo así No miri nada como Dios Si vos soy puro gusano culiao Insecto Te pillo en cana Y te dejo de la baora Y de traco Así terrible de Pekin Así que baja Mirate de aquí al toque Un saludo pa' mi tío Lucho Lo pillamos de doméstico Y lo pescamo a pal O a guatón culiao Hijo de la weona Cogotero culiao Lo tienen de juguete sexual En la cana A guatón culiao Jajaja Volviendo al tema Palo amigo abrazo Y palo gil le balas ¿Qué coño? Yo ¿Qué quiere jugar NBA con este tío? Yo Molaría eh Molaría jugar algo de NBA Con este tío True Se le ve buen rollo y eso Se le ve buen rollo y eso